Nos vamos directamente a la información del municipio de Atotonilco de Tula en donde se incrementa el padrón de beneficiarios al programa federal pensión para adultos mayores 65 y más al incorporar a 80 nuevos adultos. Actualmente el padrón en suma total con estas nuevas incorporaciones es de 1.524 adultos mayores atotonilquenses de las diferentes comunidades. Efraín Pedraza, secretario general en representación del Edil Edgar Reyes expresó que con la visita de Patricia González Valencia delegada federal de la Sede Sol en Hidalgo el pasado 5 de junio a la entrega de este apoyo se reafirma el compromiso de continuar impulsando este programa. El día la Sede Sol cuenta con unos programas y uno muy importante y muy conocido es el de 65 y más. Por eso, y ustedes son como beneficiarios, pues son testigos fieles y son pieza clave fundamental para que estos programas logren su objetivo. No podría haber programa que logre su objetivo pues sin la pieza fundamental que en este caso son ustedes. Entonces, agradecerles también la confianza que han tenido y que han tenido para los gobiernos en sus distintos niveles gobierno federal, en sus programas, gobierno estatal, a quien le agradecemos y también por aquí están las gentes de la Comisión Regional sobre su presencia y que le enviéles saludos al gobernador regional y desde luego al gobierno municipal, a los presidentes, doctoros Garrelles Martínez que también ha sido un esfuerzo sobre lo que van por ir cumpliendo y por ir apoyando más, sobre todo a sus normas vulnerables y a todos los gobiernos. Se dio a conocer que dicho programa ha modificado sus normas de operación permitiendo la afiliación de adultos pensionados o jubilados que su apoyo económico sea igual o menor al entregado por 65 y más lo cual abre la posibilidad del beneficio para más personas en Atotonilco. En entrevista, Patricia González Valencia dijo que todo el año hay inscripciones a los programas de Sede Sol. Este programa es abierto, durante todo el año estamos registrando. Tenemos seis ventanillas que llamamos permanentes. En estas ventanillas se encuentran ubicadas en Tizayuca, en Tulancingo, en Ixmiquilpan, en Pachuca, en Tula de Allende y en Tizayuca. Estas seis ventanillas se están inscribiendo todo el año, pero no obstante, el día de hoy si hubiera gente nueva que quiere pertenecer a este programa, los compañeros también los están inscribiendo. No solamente realizan el pago de las personas que ya están inscritas, como tú lo escuchaste, hoy están entregando 80 apoyos nuevos que por primera ocasión estas personas van a recibir su recurso bimestral, pero también estarán inscribiendo. Entonces es un programa abierto, estamos trabajando todo el año y estaremos de esta manera promoviéndolo, como yo les pedí a ellos mismos, si conocen a algún familiar o vecino, que también se los platiquen para que sean beneficiados. También habló sobre la promoción que hace a la reforma energética del presidente Peña Nieto. El recurso que se les fue posible incrementar de 1.050 pesos que se les daba a bimestrales a actualmente 1.060 pesos es posible por las reformas hacendarias, es posible porque ese recurso que hoy se capta puede poder apoyar a muchos más programas. Y también, desde luego, es informar a la gente que la reforma energética traerá beneficios y que no se les malinforme de que los mexicanos dejaremos de ser los dueños y propietarios del petróleo. Hay un compromiso que vino haciendo el presidente de la República y que será posible consolidar cuando estas reformas energéticas, sobre todo las leyes secundarias, ya se encuentren completamente avaladas. Desde luego que es posible bajar el costo del gas, desde luego que es posible bajar también el costo de la energía eléctrica y que será posible estabilizar el costo de la gasolina.